¡Hola a todos los de fuerza! ¡Aquí se los pide! 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 ¡Vamos a hacer el negocio! ¡Los pide lo pueden ser! ¡Datos andad! ¡Datos andad! Y me cuesta que el reto está volviendo Y nos invitamos a los hijos que se han vencido en el poder Ese éxito de 2017, ya lo mando en el país Pero el reto del sábado del pueblo El que lo sabe, lo va a traer y ser El reto del sábado del pueblo A mi ciudad, a mi padre ¡Ay, qué riqueza en mi amor! No venga cansado y temo Y a tu pibu en morada ¡Mandé, mi tarde lloró! Chaco, tu voz es rosa Me dijo, paz y llorando ¡Eso es un rito para mí! Padre, el tiempo de rezar Dios te ha contado en verdad Me da por el feliz Y tú eres la paz de la paz Los años ya me dan la luz Y esto que me pregunto en verdad ¡Es un rito para mí! ¡Es un rito para mí! ¡Eso es un rito para mí! ¡Eso es lo rico! Y lo haré ¡Es un rito para mí! Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar, en la gente que has mirado, ya puedo morir de ti. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar, en la gente que has mirado, ya puedo morir de ti, estoy en verdad pa' cantar, en la gente que has mirado, ya puedo morir de ti. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar, en la gente que has mirado, ya puedo morir de ti. Y eso que sí, estoy en verdad. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar, en la gente que has mirado, ya puedo morir. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar, en la gente que has mirado, ya puedo morir. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar, en la gente que has mirado, ya puedo morir. Y eso que sí, estoy en realidad. Pero la gente que has mirado, ya lo puedo morir. Y eso que sí, estoy en verdad pa' estar en verdad pa' cantar, ya puedes morir. Acrupad. Y eso que sí, estoy en verdad pa' cantar. ¡Chau!